Esta unidad médica tiene un 99% de avance y las autoridades aseguran que está todo listo para ser inaugurada el 23 de marzo. Con esto vamos a dar atención a toda la zona norte de San Salvador, pacientes referidos de Chalatenango, de todos Aguilares y de Apopa, toda la gente de aquí, de las colonias de aquí de Apopa. Se espera que a partir del 1 de abril se inicie la atención médica en este lugar con la capacidad para 150.000 derechohabientes. Hemos entregado una obra completa equipada con equipo moderno, rayos X que no existía y ultrasonografía. El vicepresidente aseguró que eso es parte de la búsqueda de establecer una ley del sistema integrado de salud. Cuando uno habla de la reforma de salud, en el centro de esa reforma está acercar los servicios de salud a la población, abrir los servicios de salud a la familia, a la comunidad, elevar la cobertura, elevar la calidad del servicio. Para el oriente del país, el próximo mes se inaugurará el Hospital Nacional en la Unión y del Seguro Social también será habilitado un hospital en San Miguel. El centro hospitalario del Seguro Social va a ser como el cabeza de red de toda la zona oriental. Nosotros estamos haciendo que la reforma camine y hay otras inversiones importantísimas que estamos haciendo dentro del ministerio y dentro del seguro. Para la unidad médica de Apopa se destinaron 13 millones de dólares. Para el noticiero, Angie Álvarez.